Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tu eres el invadido, soy el letal, me voy acercando y voy armando plan Solo con muchas luces así le repuso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pueblo despacito, llega quien te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero irte a un santaverso despacito Tengo en las paredes y con laberrito Es el de tu cuerpo, tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que eres en esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y curiré esto que el río Si te ha pillado mi sobrindámelo Yo sé que estás pensándolo Me voy a dar cuenta y dándolo Más bien tocando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa me va a estar bojando Dame pam, pam Déjame, déjame, puja para ver cómo te sabes Quiero, quiero ver canto, amor, atenticame Yo no tengo apresa, yo me quiero de la viaje Despacito, pasito Suave y suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Mano, tu belleza Unisa, disfresa Y un cari malicia Con de la cabeza Pasito, pasito Suave y suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Y que esa me va a estar bojando Y que esa me va a estar bojando Pero quiero ser tu ritmo Y en el cielo es a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y con el gesto pedido Despacito Vamos de luna para el cuarto rico Hasta que la suela es grita y bendito Para que mi cielo se quede contigo Báilalo Pasito, pasito Suave y suavecito Nos vamos pegando Poquito Y en el cielo es a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave y suavecito Nos vamos pegando Poquito Hasta provocar Prostito Y con el gesto pedido Despacito Gracias, gracias 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 Gracias